Asegurarnos de que su agua esté limpia y segura es nuestro objetivo número uno en San Antonio Water System. Para hacerlo, ocasionalmente debemos realizar pruebas en el sistema de aguas negras, con humo que no es tóxico sobre la zona de recarga del acuífero Edwards, para garantizar que fugas no entren en nuestro suministro de agua. Antes de empezar con las pruebas de humo en su vecindario, colocaremos una notificación en su puerta de entrada para avisarle que se acerca la prueba de humo. Puede parecer alarmante ver humo saliendo de los respiradores en los techos de las casas o de las yardas en su vecindario. Pero por favor, no llame al departamento de bomberos. Le aseguramos que el humo es inofensivo y que este tipo de prueba es necesaria para detectar fugas ocultas en el sistema de aguas negras. El humo solo dura unos pocos minutos. La forma en que hacemos las pruebas para encontrar fugas es colocando velas de humo inofensivo bajo la tapa del alcantarillado en la calle. Si sus tuberías están bien, saldrá humo de las rejillas de ventilación del techo de su hogar. Pero si hay una fuga, es posible que vea humo saliendo de su patio o yarda. Si hay un problema con sus tuberías de alcantarillado, identificaremos el área de las fugas con banderines en su patio y dejaremos una notificación en su puerta con información adicional. Existe una posibilidad de que una pequeña cantidad de humo ingrese a su hogar durante la prueba. No se preocupe, el humo es inofensivo. Puede asegurarse de que el humo permanezca fuera de su hogar con solo abrir la llave del agua unos segundos o vertir agua en sus lavabos y desagües. No necesita estar en casa durante esta prueba. El equipo de trabajo no entrará en su casa durante las pruebas, pero puede que sea necesario permitirles el acceso temporal a las áreas de servicio público. También haga planes para asegurar a sus mascotas por un corto periodo de tiempo. Proteger su agua es nuestra misión y apreciamos su cooperación durante estas pruebas. Para obtener más información sobre las pruebas de humo de SOS, visítenos en línea en saws.org-smoke o llame al 210-233-2977.